qué tal amigos de ready for duel cómo están recuerden que si son miembros del canal hay un sorteo que ya pasó y que está ahí colgado por favor en el caso de la comunidad vayan a reclamar su premio sólo reclamó uno su premio si no si no reclaman hasta fin de mes me lo gasto en cariñosas de yuji o sea en cartitas de que se trata el vídeo como dice el título salieron precios en gamer choice nuestra página favorita para ver precios de me atín es increíble porque vamos a poner por acá tercero tier 0 no y tercero yo no sé si ha sacado por acá tercero todavía no está con mediciones pero recontra antiguas y ninguna ahora vamos a ver acá al principio pre order también ha sacado precios si también hay pre orders o sea vamos a poner por acá high to low no y vamos a ver cuáles son los más caritos en el caso de tc y los core en el caso de les nekais 150 dólares centurión 100 dólares el caso del horus 74 75 dólares yo en lo personal quisiera irme por el horus y no lo miento es el de que quisiera armar más que todo porque se completa con el elemento las cuartas de las 50 están siendo 70 y algo y por acá en el decor tiene el brand de corban quiches sol de corcas tira decor mi campo del corp me da curiosidad que trae castilla castilla a casta que te da bien quisiera ver la cristal a raíz right start castilla castellos sister elemento castilla y scaric rock castilla seas un poquitas cosas mi campo esto sí está interesante porque trae todo el técnico y ya lo tengo siendo ultra así que se quede en ultra y en el caso de manadium visas core chimera el chimera sí creo que esté interesante y mira chimera de king of the phantom creo que trae todo el chimera para que lo pueda jugar eso lo tendrías que buscar a la nueva a la prima en la ilusión esta nueva la marita que es esta cara infernoble gadget de core gold pride de core que de core super hibi y de core por ejemplo acá que tenemos el red calle y esto está baratazo 12 dólares en todo quarter esto sí me parece barato si quieren jugar en caso de edison con los gadgets es muy pero muy buena opción no lo miento muy pero muy buena opción y en el caso de por acá en el caso de prismatics y querer vamos a ver cuáles son las más caras y las más baratas de hecho que la más cara a miren 50 dólares la sp little night debo decir algo el s&p en muchos de los que han abierto y en los grupos de venta de eeuu y o market y market miami y esto muchos vi que ponían que el s&p viene de 20 latas tiene una o sea ya imagínense lo raro que está y el precio está a la mitad de lo que costaba vamos a ver tcg player porque la verdad que muchos me están diciendo tío red y cómo se llama el s&p ya no vale va a salir por montones parece ser que va a pasar como pasó contra un y con el casco de el cross out no que fue una de las cartas más caras de la temporada si miren ya estaba por los 68 dólares o sea en la versión normal está 68 no por acá debe haber una que el 63 ya está comenzando a bajar y esto va a comenzar a bajar demasiado se lo digo de verdad porque de por sí es barata triple tactical talents me parece buen precio 30 dólares no tanto porque la versión ultra estaba casi igual que también le sacaron reprint pero bueno el triple tactical talents ahorita ha repuntado en el caso de los de glis por el tema de el baneo de la de la beatriz en sitio porque porque antes con la beatriz podían hacer el combo de que votó el cementerio recuperó la trampa la seteo con el ángel y con el combo de los finis me ahora necesitas el triple tactical para agregar el diferente de misión agrado alguna dimensión del barrio alguna que otra mágica trampa más que necesites así que fácil de usar trae de dragón este es un reprint directamente para el tenpai si quieres amarte está muy bueno bonfire y veamos cuánto está el bonfire normal bonfire bonfire en yo yo está 58 dólares 24 dólares a sea está más barato este crema está está casi igual a 24 25 de hecho que el bonfire se va a utilizar directamente en los nuevos exit que están por acá en lo que siempre les paso lo de carprompter que saca por acá siempre esto los no me he memorizado su nombre los wright sol los wright sol utilizan en este caso no el bonfire o sea que se vuelve popular para poder usarlo más que otra cosa no y de ahí bueno de ahí van todo lo que es va a crucer back protege back me parece interesante este recuerden que debemos saber si bien esta magia para ver si va a ser meta después el inseti 20 dólares el dar magishan gear rigmatic en la nueva versión creo que viene una nueva versión de dar magishan 19 el rollback 15 wanted 15 increíble ya está 15 después de estar ciento y algo dólares superstar light typhoon sky crisis 14 buen precio de abel estar 14 chao sángel 14 viste al dispater no el 5 15 el main cast y el 9 el caso del talla de primaire no que estas son las nuevas cartas no y emblema creo que este no es esta nueva carta creo lo que pasa que no han puesto imágenes porque parece ser que ya con a mí le dijo tú puedes hacer preventa para el caso de las de las de estas balmónica no como se llaman esta simple si me he olvidado centurión de la centurión 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 traeas centurión en primera este y un sol el bank y sol el gran sino también viene que estaba carísimo gente un channel solo llama también viene que ya estaba pedidazo no y por acá harpy fear duster que yo creo que voy a hacer medio una albión no guen no crees son dragón o sea ya ya de por sí aquí hay muchas cartas que vamos a querer y que la gente va a estar buscando red ice black metal drown rayek y creo que esa es la que colección van a ser las más pedidas no simplemente simplemente castilla que no tenía un reprim y que estaba que buscaba como locos el raiz car que el 4 que todo el mundo estaba que buscaba heavy super polimización centurión centurión vanquish pero debo decir que las secret espíritus yubel snake hay poplar no black luster soldier legendary swordsman no sé cuál es el black luster soldier legendary swordsman creo que es el ritual si no mal recuerdo déjenme déjenme acordarme creo que es el ritual si la luster bueno el ritual que ya no influye en nada al competitivo de por sí debo decirlo un poco de las secrets y no todas son súper beneficiosas para jugar o sea yo sé que muchos van a decir tío yo quería big welcome de nuevo rey tau despio lulu wall y revolution synchro esto sí es bueno porque a mí lo personal me faltaba uno quería uno más en lo personal así que muchos van a decir tío no lo veo tan factible no lo veo tan bueno igual sigue siendo un deck o sea de se puede combinar con diferentes de que se puede jugar algunas cartas de acá elemental hero shaming wing wingman wingman no me canco water alabaste rock y creo que estas son todas las cartas que estira de core bueno acá está invocable chava que no sé por qué la impresa con la nueva imagen y vocación que va a venir con la nueva imagen que sé que muchos van a querer favor y contacto de equipo inscripción sea si vemos un poco las cartas las primeras son las más pedidas y de ahí hay bastante relleno que no hubiéramos esperado por ejemplo el tema de la magia en esos que como que no son cartas que tuvo audio quiero sí o sí pero igual creo que es una lata decente lo único que sí podría criticarle ahorita con ami más que la secret son las ultra eso sí no lo voy a negar creo que las ultras son un gran problema dilema y que no esperábamos mucho la más cara de las ultras es un instant contact no que creo que es de giro no lo voy a mentir no les vamos no lo voy a trolear instant contact no que es de giro no por acá el instant contact que es lo más caro no pero de ahí lo demás centurión bonds centurión están mi campo no por realidad por el edilicio de mi herra de sort no por el cap de mi happy memory expurre y no sé que casi todas las cartas que están acá contiene que de verdad son cartas que son redes o como los que han sido alzadas rareza y que tal vez no esperamos más bien me hubiera gustado una mea lata como el tema de los visti al donde de los vista que los dangers donde los dangers salieron en cómo se llama los que salieron en el url en secret salían el ultra los que salían en secret los que salían ultra salieron en secret que había un alza y bajada rareza para que puedas combinar en el cambio acá lo que ha sucedido es más que todo han subido de rareza muchas de las comunes que debieron haber venido en ots y también cartas que ha venido en ots o sea dándote a a decir para que conseguí mis ots no sea para que me sacas una caja una expansión que es para torneos donde puedo conseguir cartas super hoy y la vuelvas a reprimir en una raza más alta como es la ultra ese sí es un mal hecho de conada en el caso de tier 0 games que este es europa acá puedes pedir y se los digo porque voy a poner dólares 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 no me sale dólares acá debe ser united states no me sale united states para estas dólares listo en el caso de acá de tier 0 si tú pides creo que 130 dólares el envío es gracias o sea llega a tu país he pedido desde ahí gran problema de tier 0 se los digo con todas sus letras es que demora mucho en llegar remora dos semanas después de lanzamiento y dos que pues suele bajar y no tiene restock o sea esto lanza su preventa vende y queda ahí nomás le tenemos los decores mira tenemos el seno dinosaurio de ex completo y acá ya comienzan las cartas solas no el triple tácticas 27 solado creo que el s&p también la han sacado de acá porque no la veo centurión black no s&p por acá 54 dólares se suma hay una gran diferencia acá con la s&p y bueno está 59 pero hasta 54 con la tray y todo es más diferente no tiene por acá el seno core bueno esos son core el triple tácticas el dar magia angir 21 dólares un poco más barato está en el caso de amor choice de amarilla en el centro y también 21 blue hay centro y veintiún dólares creo que esos 200 y van a ser los más pedidos trae de entrada 18 inseti 18 bonfire 14 super typhoon 14 y bueno ya para que causan frecantos y además para que voy a mostrarte si son cartas que van a estar subiendo bajando subiendo bajando depende de lo que quieras no vi un poco de las quarters porque en lo personal creo que estoy un poco con la espera y en lo personal yo creo que la más cara iba a ser el blue es quiero uno dar magia más o menos wake up y imagino no tanto pancratos creo que el side ya había salido en colector así que que lo saquen en ahora en 25 como que no espirota que tombo no está nada mal efe cero axel synchro comic blaster no retar action la yandar nesdrao honest jubel no torrential tribute que si quisiera un torrential tribute por el tema de edison si se dan cuenta la mayor parte de cartas que van a salir acá se los digo con todo el amor de dios son cartas directamente para edison más que para otro formato cualquiera así que ojito en eso por favor ojito 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 y creo que ya no hay más que decir la lata para mí es una lata regular trae muy buenas reimpresiones pero las ratios creo que son a ser muy bajos en el caso de las ultras me hubiera gustado como antes que vinieron triple te cosas que eran secret por ejemplo ese pelo hubiera puesto ultra para que salga un poquito más y sean para más parte del pueblo y que el s&p si que mantenga su precio pero bueno entiendo que la quiere sacar en esta rareza y un poco más rebajo para que la gente compre un poco más de lata pero igual es relativo igual creo que no es una no es una lata mala tampoco una lata miedo mediocre pero es una lata regular porque trae cosas buenas o también un poco de rarezas bajas de hecho que vas a comprar una lata y te vas a llenar de bastantes ultras que tal vez ya tengas en común y que no tengan un precio elevado espero que les haya gustado el vídeo no se olvide suscribirte de la campanilla y recuerda que te puedes volver miembro desde un dólar si te vas a llenar de bastantes Gracias.